Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz, aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Hola, ¿cómo están? Espérenme, ¿todo bien configurado, verdad? Sí, genial. Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo, sé que tanto tiempo, todos los lunes he visto mis capítulos, pero este es el único capítulo probablemente durante todo el 2024 que no está grabado. O sea, sí está grabado, pero con una semana de anticipación y uno con meses de anticipación, por si no es muy bueno. La mayoría de los capítulos que hemos visto durante el 2024 y en inicio, en inicio, que van a ver en inicio del 2025, han sido grabados durante el 2023, probablemente a esta altura ya estamos viendo los capítulos 2024, durante el mismo año. Hoy día tenemos un capítulo especial, pero quiero partir sin perder la oportunidad, dado que es el único capítulo que voy a tener de actualidad, en estos 2024, no quiero perder la oportunidad de hablar de un tema súper fuerte, súper importante, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento. En pleno 2024, después de 20, 25 años de dictadura, aún el régimen de Maduro, que es la continuación del régimen de Chávez, no ha caído. Pero creo hermanos venezolanos y amigos venezolanos por el mundo, y a todos los latinoamericanos que nos ven. No sé si Nicaragua puede ver. Cuba no tiene internet. Creo que nunca hemos estado tan cerca de derrotar al dictador, de derrocar el chavismo y la dictadura en Venezuela. Así que, quiero partir este podcast sin perder la oportunidad de fuerza amigos venezolanos, fuerza hermanos venezolanos, porque creo que es la oportunidad de que Maduro y el recuerdo de Chávez sea eliminado y borrado eternamente de Venezuela. Tal como hace 50 años ocurrió en Chile, y un saludo a los zurdo que critican la dictadura Pinochet, que no les tembló la mano ni la pera para tratar a Piñera en el 2019 de dictador, pero que hoy día se me van enteros por decir que Maduro es un dictador. Y hacen como si esto, lo que ocurrió ahora en estos comicios, fuera de especial, siendo que esto viene desde hace años, viene desde Chávez. Desde Chávez y una dictadura. Desde Chávez y violación a los derechos humanos. Desde Chávez y censura internacional. Censura, libertad. No existe la libertad en Venezuela. Y creo, sin temor a equivocarme, que nunca hemos estado tan cerca de la historia de liberarnos de la tiranía del dictador actual. Así que, fuerza amigos venezolanos, y sigan. Sigan luchando. No se vuelvan a sus casas. Sigan en la calle. Bueno, estoy hablándole al invitado del día de hoy. Quería apartarlo. de esto. Quería que no se viera involucrado. Quería hacer... Necesitaba tener este espacio de intimidad entre nosotros, que hace tiempo no tenemos, debido a que no hemos volcado este último semestre a la entrevista. Pero no quería que mi invitado se viera involucrado en esta conversación. Así que le dije, Marco, ¿por qué no te pegáis una entrada después? Para poder hablar este tema y que no se vea involucrado de forma directa. Así que, hoy día el capítulo de hoy, vamos a hablar... El capítulo... Tenemos tres capítulos con Marco. El primero, hablamos de Canva para emprendedores. Sé que muchos diseñadores hicieron rajadores vestiburas. Pero tenemos que entender que en la realidad emprendedora la mayoría no contrata diseñadores. Y si los contratan, le pagan de forma paupérrima. Así que preferiría que usaran Canva antes de contratar en esas condiciones a los diseñadores, que ya tienen condiciones... Ah, ah. Por otro lado, el segundo capítulo que tuvimos con Marco, que es el que se estrenó la semana pasada, de que salga este capítulo, habló de los objetivos, de los ocho grandes objetivos que tiene Meta en las campañas, que engloban un poquito las campañas digitales. Y este capítulo es un taller especial para Grupo Meta, para Facebook, Instagram y WhatsApp, si me lo equivoco. Me corrigo si estábamos bien o no las campañas, pero que de alguna otra forma involucre a todo el Grupo Meta. Un taller para que cualquier emprendedor que vea este capítulo hasta que Meta cambie todo. Este capítulo va a ser vigente hasta que... Que probablemente sea mañana. Hasta que Meta cambie todo va a estar vigente para cómo hacer una campaña en el Grupo Meta. Y para eso tenemos... Tengo el orgullo de presentarlo así hoy día al director de medios digitales de Agencia Mars y con que mi socio, un gran amigo, Marco Meya. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Miguel Ángel Ruiz? Después de tantos años... Oye, nos conocemos hace rato. Es rico eso. Es como bueno estar en familia. Sí, te escucho... Espérame. Vuelva a hablar porque te escucho con un delay del terror. O sea, se acabó el delay. El delay partió. Sí, nos conocemos hace muchos años. Muchos años. Partimos conociéndonos en lugares que no queremos recordar. No. Un lugar del cual no queremos mencionar. Pero nos conocimos. Creo que forjamos una linda amistad desde un inicio. Y a través del tiempo y la vida y el que te echaran del lugar en que estabas nos llevó hoy día a hacer negocios juntos. Y una de las cosas que nos unió... Y esto es súper importante. Quiero partir con esto como tip. Que nos unió como socios de lo que hoy día estamos haciendo como negocios. Porque tenemos valores muy similares y una vida y una mirada de la vida bastante similar. Y eso es súper importante. Podemos no tener la misma realidad, pero compartir valores con tu socio es súper importante. Es súper importante. Porque cuando tenés un socio que vibra de otra forma, es re difícil tener una objetión común. Pero en este caso, no solo ambos somos papás, tenemos que luchar la... Espérame, es que justo me llamaron de alguien que nos está contratando de una farmacéutica. Espérame cinco segundos. Contesta, por favor. Gracias. Contesta, por favor. No, no, no. Te llamo después. Estoy enredo. Bueno, y a propósito de que compartimos también el alto nivel de pobreza que tenemos. Sí, porque somos papás... Bueno, Marco me gana porque yo tengo dos hijas, pero Marco tuvo... La segunda camada fueron mellizos, mellizos, ¿no? Mellizos. Tal cual, tal cual, mellizos. Entonces, Marco la tiene... Como que yo la tengo difícil, Marco la tiene un poquito más, porque fueron dos por uno de una. Es como doble costo. Entonces, tenemos la misma realidad. Tenemos la misma pobreza, la misma realidad de tener que pagar todo lo que significa tener hijos. Tienen más o menos la misma edad, entonces como que pagamos las mismas cosas. Sufrimos las mismas dolencias, entonces nos entendemos y lloramos juntos. Eso es súper importante. Porque, claro, es súper importante también eso con respecto a los socios. No estamos debiendo el tema, pero es que está bueno esto. Porque, claro, si tú soy papá y tenés la preocupación de aparte de ser emprendedor, tener hijos, y tus socios son solteros, hay cosas que no van a entender. No, no la van a entender nunca. No tiene que ver con que sea bueno o malo que tu socio no tenga o no tenga hijos, pero hay cosas que no entienden porque no la han vivido, ¿cachai? Entonces, no sé, por ejemplo, hay veces que tenemos reuniones con clientes y Marco me dice se me enfermaron los gemelos. Y obviamente uno dice, chuta, rememo y apechugo, pero, por ejemplo, si tienes un socio que no entiende lo que significa que se te enfermen los hijos y que seas el único en casa y que no se compatibiliza y genera fricción innecesaria. Así que, ojo ahí, mismos valores y ojalá una situación más o menos parecida. Porque cuando no están en la misma parada, es re difícil hacer negocios con alguien. Tal cual. Acá pasamos hambre juntos, lloramos juntos. Ahora vivimos juntos. Exactamente. Si sabemos lo que es un mes, ya vos contraten los de la veterinaria. En fin. Estamos todos esperando. Sí, estamos esperando los tres veterinarios. Oka, oye Marco, antes de, bueno, ya tenemos la presentación, ya sabemos que eres psicólogo laboral. Si no saben de Marco, retrocean dos capítulos para escuchar cómo partió Marco en negocio. Marco es psicólogo, y no solo psicólogo, sino que es psicólogo laboral. Terminó dedicándose a temas de diseño, de marketing y digital por la vida. Pero eso le da una mirada bastante rica, de mi opinión, sobre la psiquis del consumidor, que la aprovechamos muy bien en la agencia de Mars, muy bien en la agencia de Mars con los clientes. Pero, ¿cómo partiste en esto del digital? ¿Cómo llegaste al marketing digital, aparte de hacer campaña con tus clientes? O sea, con tu familia, ¿no? ¿Partiste de ahí? Sí, sí, claro que sí. Como partemos probablemente todos vendiéndole a la familia, ¿no es cierto? Cuando uno genera un producto, los primeros clientes son la familia. Y claro, lo que sucede ahí es que yo siempre me gustó, no sé, el tema de la computación, ¿no? Antes se llamaba la computación, ¿no? Ahora suena hasta viejo decirle, el tema de la computación, la impresora. Me gustaba el tema del cable de red. Y claro, estudié psicología. Y lo interesante de eso fue que mirando y mirando como el universo de la psicología, que básicamente se divide o en los psicólogos clínicos, o en los psicólogos educacionales, o en los psicólogos organizacionales, a mí me tincó mucho más organizacional por un tema económico. Al final, de hecho, dentro de la psicología, de los que estudian psicología, los que estudian organizacional son los traicioneros, los que se van por la plata. Y la verdad es que yo, sí, efectivamente me fui por el lado de allá. Los que vendieron su alma. Los que vendieron el alma al sistema, ¿cierto? Y claro, porque yo miraba y decía, a ver, yo podría trabajar con el dolor de la gente todo el día. Y yo decía, no, 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 no creo que tenga el sistema de reciclaje lo suficientemente aceitado para trabajar con el dolor y con historias tristes, llegar a tu casa y ser feliz con tu familia y abrazar a tus hijos y no estar pensando con lo que le pasó terrible a tal persona. Entonces, yo sabía que no iba a lograr ese nivel de reciclaje. Entonces, miré qué es lo que yo hacía y ya estaba trabajando justamente con mi familia, haciendo la red social, haciendo un diseño por ahí en Corel. Mira, un león Corel, todavía me acuerdo, antiguo, nunca trabajé en Pinesy, pero sí en Corel. Ahí sí, hacía cositas. ¿Cuál era? ¿Había una aplicación? ¿Había un software para hacer páginas web? Antes de WordPress, WordPress era otro nivel. Ah, el, no sé, uno de Adobe, puede ser el Macromedia, puede ser. No, no, no era Adobe, era, 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 era de, no era del grupo Adobe. Pero es que, es que la otra vez lo leí en una publicación y fue como, no me acordaba del nombre. Y me dio un dolor de riñones porque era, ahí hacíamos las páginas web, cuando, en 2012, cuando, 2011, 12, cuando partí emprendiendo. Que era como que la hacíamos en un software, se guardaba y la subía a la página, al internet, y le mandaba ese mismo documento al cliente para que tuviera una página web de respaldo. Y era como de, oh. Ah, mira, lo que, donde yo practiqué mucho fue en la página de MySpace. ¿Tuviste alguna vez MySpace? Por supuesto, MySpace Photolog en los 90 eran. Exactamente. Entonces, ¿qué hacía yo? Me acuerdo. Tenía esta canción. Eso mismo. Yo me acuerdo que había páginas donde decía, descarga tu widget. Y el widget son pequeños fragmentos de código, donde había, por ejemplo, reloj, estaba el Pac-Man, había muchas cosas como entretenidas que tú copiabas y lo pegabas en tu página. Photolog también te lo permitía hacer, pero eso era ya a un nivel, tenía que ser premium. No, ¿cómo es? No era premium. Gold. Gold. Era tenía que ser gold para hacer eso. Tuvo, Pokémon. Pokémon, tuvo. Pokémon. Sí. No tenía plata para hacer eso. No reniegues. No, no reniegues. No reniegues de tu pasado. No, no, no tenía. Yo tenía los 20, los 20 follow for follow por día. Ya, pues entonces ahí en el MySpace yo, no sé, pues cargaba, cargaba el reloj de Chile, el de Nueva York, el de Miami, colocaba un flipper, colocaba Pac-Man. Me acuerdo que había un, una. ¿Un clipper? No, no, si era súper antiguo. ¿Y sabés qué me acuerdo? ¿Se acuerdan de clipper? El asistente de office. Sí. Y sabés lo que hacía? Justamente ese sitio web, yo me acuerdo que orgullosamente yo lo veía en la universidad y yo, y la universidad tenía buen internet, pero en la casa no, en la casa uno con el sonido, ¿cierto? Tenía mal, no, no era tan rápido. Cuando te llamabas se caía el internet. Exacto, 56 kilobytes, ¿cierto? En la universidad era un poco más rápido. Y mi sitio web, o sea, ese espacio, me acuerdo que se cargaba, se demoraba en cargar cinco minutos, porque acarriaba una cantidad de código, basura, que en el fondo de la página web se reventaba, se ponía lento, todo así, ahí scroll y no bajaba y todo, porque tenía demasiada basura. Así partí y dije yo, a ver, si estoy estudiando psicología, ¿hay algo parecido a esto? ¿Hay algo parecido que involucra el mundo de la tecnología, del marketing? Y claro, en la psicología organizacional está la identidad de la empresa, está el branding, está la psicología de colores. Entonces, por ahí yo dije, dale, aquí puedo encontrar mi refugio y decir, cuando me pregunten, oye, ¿por qué psicólogo está yo haciendo diseño y marketing? Bueno, por eso, porque la psicología organizacional tiene una patita puesta en todo el tema de la identidad corporativa, en el cómo se dice, en el tono comunicacional, en los colores y todo eso, y por ahí me fui. Solo para preguntar, ¿nunca te interesó la psicología del consumidor? Que hoy día está tan de moda, pero en ese tiempo no sé qué tan de moda está. No, en ese tiempo no. No, no, en ese momento Kahneman probablemente recién estaba haciendo sus primeras obras, lo que sí me gustó mucho que estando de él. ¿Pero en qué año estudiaste? Porque Kahneman publicó su primer libro cuando yo estaba en la media, evidentemente nunca me enteré, nunca me enteré. Yo salí del colegio en el 2006 y Kahneman eso lo publicó en 2002, eso de 2002. 2002. Bueno, yo en el 2006 entré a estudiar psicología. Entonces, cuando se habló de Kahneman, ¿cierto? Y pensar rápido, empezar despacio, y con todo lo jurístico, ¿cierto? Y todos los sesgos, entonces dije yo, oh, acá hay mucho oro. Cuando empecé a trabajar en marketing, mi pitch de venta justamente era ese. Yo decía, yo hago de sitio web, yo diseño, ¿sí? Pero yo soy psicólogo, entonces entiendo todo cómo hay que colocar, en qué color, cómo decirlo, qué no decir, a qué sesgo apuntar, a qué heurístico, ¿cierto? Y entonces toda la gente decía, ah, sí, me gusta eso, que eres un diseñador que eres más que diseñador. Y claro, ahí fue cuando empecé como a usar ese pitch, porque en el fondo era como el psicólogo que hacía sitios web, el psicólogo que diseñaba, que diseñaba más para la psicología que más que para otra cosa, ¿me entiendes? Ok, y ahora, si nos vamos a Meta, bueno, sabemos que el grupo Meta cambia cada cierto tiempo a sus cosas, o sea, partamos que quienes no conocen mi historial para atrás, porque tengo amigos que me conocen desde ese tiempo, entonces no tengo que explicárselo. Yo partí en marketing, no partí en neuromarketing al tiro, para nada. Yo partí en marketing digital, 2011, 10, 11, 12, por ahí, haciendo redes sociales y páginas web. En el tiempo en que Facebook era, estamos hablando de que Facebook empezó en 2008, o sea, un par de añitos después nomás, cuando uno se metía a Facebook a no conectar con sus amigos del colegio para usar Facebook, para lo que servía, para conectar amigos que no, que en ese tiempo no veíamos, y para hacer la encuesta de qué personaje Disney era, ¿cacháis? Que era como lo que hacía en ese tiempo, que era encuesta. Y que todo esto después salió, ¿cierto? Que era la forma como se recolectaban datos de nosotros, sí. Por lo demás, hice tantos test que ya Facebook me tiene perfiladísimo. De hecho, fui tan tonto en ese tiempo, que yo tenía hasta mis datos personales puestos en Facebook, que uno... No, todo. Uno en ese tiempo lo daba todo, porque uno era... Sí. Bueno, la verdad es que uno... Sí, pero hay gente que sigue siendo... No compartas sus datos en redes sociales. No, nada. ¿Qué ves? No sospechaba nada. Al final, cuando te salía que eras pumba, decías, sí, se parece a mí. Listo. Yo era timón, pero dale. ¿Viste? Por eso nos llevamos también timón y pumba. Estamos listos. No, pero el punto importante es que... A lo que voy es que mi última campaña digital, mía, que yo llevé como empresa, fue el año 2015. El año en que fundé Agencia Mars, o sea, Agencia Mars partió como 2013-14, pero el 15 la fundé realmente y el 2017 partimos haciendo estudios de neuromarketing. Pero el punto es que lo último digital que yo hice fue el 2015. Si hoy día me meto a tratar de hacer una campaña digital, no entiendo nada. Han pasado nueve años ya y Facebook es un monstruo. Ya no sé qué botón apretar, no siquiera sé qué hacer. Entonces, desde la última campaña en 2015 hasta la fecha, Facebook cambió su lógica, su forma, cambió absolutamente todo. Y probablemente de aquí a cinco años o un año, medio año de que salga este capítulo, lo más probable es que este capítulo sea obsoleto, que sea como de recuerdo. Pero el punto es, si usted es emprendedor y quiere hacer campañas digitales, en meta, que es lo que la está llevando, porque está... ¿Qué tenéis fuera de meta? Ahora, LinkedIn, que es muy caro, para que ustedes entiendan todo el LinkedIn, tenéis que partir una campaña con 500 dólares, de ahí para arriba. ¿Sí? No hay menos que eso. ¿Qué tenéis después? Tenemos Google, que podríamos hacer uno de Google, ¿ah? Sí, de hecho... Podríamos tener uno de Google, pero ese saldría para 2025, porque ya lo tengo agendado todo. De hecho, la voy a atacar. Google con Marco. ¿Viste? Y lo voy a agendar ahora para que Marco, una semana antes de ese capítulo, en un año más, me diga que no puede. No voy a decir nada. Pero el punto es que hoy día hacer una campaña en Facebook no es fácil. Y cualquier persona que se vea enfrentada día a día a apretar botones en Facebook sabe que no es tan fácil hacerlo. Y el capítulo de hoy día, el objetivo de hoy día, es partir haciendo un taller y en este taller explicar al detalle. Vamos a hacer el esfuerzo para que no solo quede en vivo podcast, sino para que se entienda en el podcast. Si no entiende el podcast, amigo, lo siento. Lo invito a ver el video podcast en YouTube. Búsquenos como Negocio de Otro Planeta o con Miguel Ángel Ruiz Silva y nos va a encontrar igual para que vea qué botones. O escúchelo y después refuércelo viendo el video. Pero probablemente esto va a ser un poco más difícil en audio y más fácil de ver en video. Así que si Marco nos comparte su pantalla, partimos nomás en cómo hacer una campaña y nos vamos a los objetivos más comunes que uno usa en el grupo Meta. Perfecto. Estoy comprando pantalla. Bueno, les cuento qué es lo que van a ver. Yo voy a tratar de relatar, cierto, al máximo todo lo que vamos a ir haciendo. Y recuerden que lo voy a decir yendo a preguntas de cosas que no vayan quedando claras o sienten que podíamos profundizar más. Sí, por favor. Bueno, Facebook.com entonces es la página que primero salió como una red social súper potente y fue creciendo, cierto, y en eso que fue creciendo fue también recolectando datos. Y en eso que fue recolectando datos, entonces fue un lugar donde los inversionistas miraron esta plataforma y dijeron, acá podemos hacer anuncios. Y, bueno, llega un momento donde, por temas de algoritmos, cierto, por temas más bien de negocios, Facebook es un buen lugar para anunciar. De hecho, sigue siendo el lugar más, con mayor cantidad de usuarios conectados. Ahora, cuando yo muestro Facebook, en el fondo no solo estoy mostrando Facebook, sino que estoy abriendo una puerta que, en el fondo, me hace entrar a todo el universo Meta. ¿Y qué es el universo Meta? Bueno, es justamente Facebook, Instagram y WhatsApp. ¿Y por qué lo hacemos así? ¿Por qué lo hacemos desde el computador? Porque podrías hacerlo desde el celular, claro. De hecho, hay una aplicación que se llama Anuncios, que está también disponible para Android y iPhone. Sin embargo, desde el computador hay herramientas que están muchísimo mejor desplegadas. Se ven, de hecho, cada lugar, cada posición está bien puesta y se ve un poco mejor que antes, porque, déjame decirte que, efectivamente, Facebook experimentó con nosotros, porque fue en nuestra generación cuando compró Instagram, cuando se apoderó de WhatsApp, cierto, y crearon WhatsApp Business y también crearon WhatsApp e Instagram empresas. Entonces, al final fue toda una mezcla que quedó un poco confusa, donde hoy día está bastante depurada. Pero creo que una buena forma de entrar es a través de esta, Facebook.com. Quiero hacer una salvedad. Facebook hace estudios de eye tracking, estudios de eye tracking de seguimiento ocular en su página web hace años. Así que, ojo, Facebook está muy, muy bien diseñado. Muy bien diseñado, ¿sí? O sea, créanme que si quieren copiar una... De hecho, yo tengo un capítulo, ¿se acuerdan de UX? Donde menciono las columnas y doy a Facebook como ejemplo, y es porque Facebook lo tiene totalmente mapeado, totalmente mapeado. Y un dato no menor es que Facebook hace unos 5 o 6 años compró iDrive, que es una empresa de eye tracking, China. Bueno, era danesa, pero producía en China. Y la compró para Oculus. Pero eso no significa de que la tecnología del grupo Meta no tenga eye tracking y neuromarketing detrás. Se la dejo ahí y me retiro lentamente. Dale, don Martín. Tal cual. Bueno, entonces, si queremos encontrar la buena puerta, porque esto tiene demasiadas puertas, pareciera que fuera un laberinto, yo voy a ir cuidadosamente, haciéndolos pasar por un camino que es más o menos claro, que probablemente es el más señalizado, para llegar al final, al punto donde se despliega el lugar para hacer los mejores anuncios. Y digo mejores anuncios, porque puedes controlar más cosas, puedes controlar más variables. Los mejores anuncios son aquellos que tú controlas más. A pesar de que Meta hace un constante esfuerzo por usar su inteligencia artificial para que tú trates de meter los dedos, los menos dedos posibles, porque él sabe, y porque es cierto, él sabe que no sabemos hacer anuncios, él sabe que no sabemos a quién venderle. Por lo tanto, habrán muchos pilotos automáticos, muchos botones donde dice, aprieta acá y yo te prometo que te voy a llevar más cliente. Y claro, probablemente a él ocupa todo ahí. Y su promesa se cumple. Y su promesa se cumple. Ahora, muy desde el growth marketing, hay que probarlo. O sea, cuando yo hago campañas y sigo haciendo campañas hoy día, en un Excel o en un librito, en un cuaderno, donde usted quiera, vaya anotando las perillas que va tocando para que de una siguiente publicación en una siguiente campaña, cambie esa perilla para el otro lado y la registre. Porque puede ser que efectivamente Facebook sepa vender tu producto o servicio, pero también puede ser que no entienda cómo hacerlo. Entonces, para eso, lo mejor es hacer pruebas, ¿sí? Todo el rato haciendo pruebas. Entonces, lo que yo le diga ahora, lo que más le diga ahora, no nos crea. Ahora, pruébelo, ¿sí? Y lo registra. Lo anota, ¿sí? Tal foto funcionó mejor con este texto. Ah, mira, este texto no es tan bueno. Entonces, mejor hagámoslo un poco con un tono comunicacional un poco más suave, ¿sí? No seamos como, no tutiemos, no digamos tú, digamos usted, qué sé yo. Todas esas cosas que alguna vez hay que hacerse la pregunta, tiene que irla anotando y registrando. Porque como esto se entrega a mucha cantidad de personas, entonces tiene data y la data es oro para tu negocio. Bueno, facebook.com, la página clásica donde tú posteas, donde tú posteas, subes videos, pones ahí cuáles son tus sentimientos, haces videos en vivo, un poco, es el muro, ¿cierto? El muro clásico. ¿Dónde entro acá? ¿Dónde entro? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué tiene que ver con todo el tema de los anuncios? Bueno, déjame decirte que sí o sí, para poder entrar a este mundo del Ads Manager, ¿cierto? Que ya se llamamos, es que tienes que tener una fanpage, ¿sí? La fanpage es aquel perfil de Facebook que no está orientado a buscar amigos, sino que seguidores. Por lo tanto, lo que primero tienes que tener para poder anunciarte desde Facebook, ya sea para Facebook, para Instagram, para WhatsApp o para todos, entonces deberías tener una fanpage, ¿ok? Y la fanpage es rápido hacerlo, de hecho tú puedes, acá en el lado izquierdo de tu pantalla, aparece la palabra páginas, ¿sí? Ahí está la palabra páginas, y si tú haces clic ahí, probablemente aparecerán todas las páginas las cuales tú creas o has creado, y si no tienes, y si no está lo que tú, si no está tu negocio, entonces tienes que hacer clic ahí en un botón bien grande azul que dice crear páginas. Entonces, primer paso más, anótalo, crear una fanpage, ¿cierto? La famosa página de Facebook. Por lo demás, si tienes negocio, deberías ya tener la fanpage creada. Bien, mal, bonita, fea, pero debería estar, sí. Debería estar. Así es, de hecho, lo dijiste, bonita, fea, da lo mismo, pero tiene que estar, tiene que estar creada. Ahora, muchas preguntas siempre surgen acá, tipo, ¿entonces la gente va a ver mi Facebook personal? No, no, esto es una puerta, es una llave. Tú no puedes crear una página, no puedes crear una fanpage, si no es desde un Facebook personal. Claro, evidentemente tú después puedes entrar directamente a la página, directamente al fanpage, no entrando necesariamente por tu cuenta personal, pero sí parte desde acá, parte con tu usuario, parte con un usuario de contraseña, ¿ok? Entonces... Ahora, una pregunta, ¿es tan recomendable crear esa cuenta fake, que uno crea solo para la empresa, el perfil Dulce Juanita, para después crear la fanpage Dulce Juanita, o lo hago desde Juanita Pérez, y desde ahí creo mi fanpage? Da lo mismo, yo creo que puede ser que las dos fueran iguales, no hay reportes todavía aún, donde hay penalización respecto a eso, lo que sí es que existiendo una fanpage nueva, no puedes llegar y hacer anuncios. Eso no es real, eso no se puede. O sea, no es que tú puedas hacer hoy día una página, y más rato ya estamos haciendo anuncios. Es muy poco probable que eso así suceda, porque en el mundo del marketing, en el mundo del pay media, ¿cierto? Se habla de calentar la cuenta. ¿Qué es calentar la cuenta? Comportarte como un ser humano, es decir, subiendo posts, haciéndole me gusta a cosas, ¿cierto? Colocando el nombre del usuario, colocando una foto real, ¿cierto? Ir posteando, y eso, de esa manera, tú vas teniendo como incluso algunos goals, que es decir, goals como de checkpoint, donde al final se va abriendo y se va desplegando un poco más de herramientas, para así evitar que en el fondo sea un robot que está haciendo una página web y empiece a tirar anuncios que en el fondo pueden ser fraudulentos. Así que, da lo mismo, si quieres hacerte un Facebook nuevo, da lo mismo, pero cuando ya tengas un fanpage, vas a tener que calentarlo, ¿sí? Calentarlo es comportándote como un humano, posteando, mirando, subiendo, conectando con Instagram, conectándote a WhatsApp, lo que normalmente haría un humano, ¿sí? No un robot. Entonces, luego de tener una fanpage, tienes que hacer el cambio, es decir, tú entras a tu Facebook personal y tienes que hacer, y tienes que apretar algunas teclas, algunos botoncitos, para irte a la página, a esta fanpage. Y esto, está en el lado superior derecho, en donde está esa famosa foto, la famosa foto de tu cuenta, si tú haces clic ahí, que es la foto, que es la foto de tu perfil, ahí te aparece este botoncito, que en el fondo, hace el cambio a la fanpage, o más abajo aparece el botón, Meta Business Suite, que también te sirve, o de frentón, escribes en tu navegador, business.facebook.com Eso, que acabo de hacer, de ingresar a Business, una página web, no es facebook.com, yo le puse antes, business.facebook.com, te hace entrar entonces, a la administración, de esta fanpage. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy entrando por acá? Porque esta es la forma más sana, más limpia, para poder hacer anuncios, ¿sí? Hay varias formas de hacer anuncios, hay algunos que entran por el Ads Manager, que es el que vamos a ver nosotros, otros entran por Ads, que también existe, es otra plataforma, para hacer anuncios, y algunos entran, desde Instagram, en el botón promocional, el botón azul, todo eso, está bien. Nosotros te estamos enseñando esto, que es a través del Ads Manager, porque vas a poder controlar, las tres aplicaciones, y vas a poder controlar, mucho más el tema de las campañas, según, según justamente, lo que ya hablamos, en el capítulo anterior. Entonces, estando acá, en business.facebook.com, lo que vamos a encontrar, va a ser, mi, fanpage, conectada con Instagram. Si esto no estuviera conectado, porque acá yo lo tengo conectado, porque de hecho, no es solo un logo, sino que se colocan dos logos, que es de tu Facebook, y es de tu Instagram, entonces vas a tener que conectarlo. Y aquí comienza a colocarse, más complicado, Marcy, quiero irme paso por paso, y tú, deténme cuando no se entienda. Business.facebook.com, debería, estar siendo, el lugar, donde, esté conectado, la fanpage con el Instagram. Es acá también, donde deberías tener, tu cuenta publicitaria, es decir, una, un activo, un recurso, que es donde tú colocas, una tarjeta de crédito, para poder hacer los anuncios, una tarjeta de débito, también se puede, es también en este lugar, donde tú puedes conectarte con WhatsApp. Todo este lugar, de business.facebook.com, es el lugar, donde todo va, a converger, para que desde acá, salgan los anuncios. Y el botón mágico, atención, para que todo eso suceda, está, está, hacia abajo, a la izquierda, en el botón, configuración. Que tiene la, la ruedita, la típica ruedita. El engranaje. Mars, este botón, por fin, está ordenado, está, se ve, no es algo que está oculto, ahí está, el botón configuración. Este fue el botón que, que aparece una vez arriba, apareció abajo, por la derecha, apareció a la izquierda. Bueno, hoy día está en, business.facebook.com, en el lado izquierdo, abajo, en el botón de engranaje, configuración. Tú le haces clic, y te aparece, esto que tiene que ver con qué es, todo lo que está conectado a esta cuenta. Les voy a leer. En el lado izquierdo, se abre un nuevo menú, que antes no existía, porque como que salimos del, del, del fanpage, y estamos con una suerte de configuración, de administración. Leemos, personas, leemos quiénes son los socios, esto es, por si tú quieres que otra persona vea tu Facebook, o tú controlar otro Facebook, aquí están los socios. En cuentas, por ejemplo, están las páginas, todas aquellas que administras, están las cuentas publicitarias, es decir, aquellas que tienen cargadas, las, las configuraciones de pago, para que puedas hacer anuncios. Están las aplicaciones. Una pregunta, una pregunta, yo puedo tener una cuenta publicitaria, y cinco fanpage, pero todas las fanpage conectadas a la misma cuenta publicitaria? Tal cual. Ok. Tal cual. Entonces tengo, solo tengo una cuenta, donde pongo una tarjeta de crédito, y cada uno de los negocios que yo tengo, independiente de cuáles sean, están conectadas a la misma cuenta publicitaria. Tal cual, pero al revés no es así. Es decir, tú no puedes tener tantas cuentas publicitarias, para administrar solo un solo fanpage. ¿Por qué? Porque muy probablemente, si tú estás haciendo un anuncio, y esa cuenta no la pagaste, entonces va a ir a hacerte otra. Y después, si esa no la pagaste, vas a ir a hacerte otra. Entonces, eso lo controlan, dándote la posibilidad de crear dos o tres cuentas publicitarias, más no, pero varios fanpage, y todos podrían estar siendo, haciéndole uso a esa cuenta publicitaria, que en el fondo es la que tiene. ¿Pero puedo tener una cuenta publicitaria por una fanpage? Si tengo diez fanpage, ¿puedo tener diez cuentas publicitarias, y las diez independientes? No. 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 Hoy día no se puede hacer eso. De hecho, si yo quisiera acá añadir, miren, hice clic acá en cuentas publicitarias, y quisiera añadir una cuenta publicitaria, que pareciera lógico, por ejemplo, crear cuenta publicitaria, a mí me aparece como bloqueada, y me dice, has alcanzado el número máximo, de cuentas publicitarias permitidas, para un portafuelo empresarial nuevo. Podrás crear o solicitar más cuentas publicitarias, después de cumplir nuestras políticas, durante varias semanas. Dos se pueden, y yo ya tengo tres, porque cumplí alguna, alguna, lo que dice ahí, que tiene que ver con algunas regulaciones, más nada. ¿Sí? Vale. Ok, ¿qué más tengo? Tengo acá, los grupos de activos, cosas muy interesantes, que tienen que ver con, cómo yo voy conectando todo, de hecho, esperemos que cargue ahí un poco, que es, que es, la gente que está conectada a mis cuentas publicitarias, que eso es una, eso es un activo, está, por ejemplo, las cuentas, la cuenta de Instagram, acá está, pues mira, ¿viste? Si yo hago clic ahí en cuentas de Instagram, fíjense que, la configuración de Facebook, de la fanpage, en el fondo tiene, el acceso a la conexión, con todas mis cuentas de Instagram, tiene la conexión a las cuentas de WhatsApp, aquí tú cargas tu WhatsApp, ojo, WhatsApp empresas, no sirve el WhatsApp messenger, ¿ok? Aquí WhatsApp empresas funciona, es el que tú, creo que, que todos los emprendedores deberían tener su WhatsApp personal como WhatsApp empresa, es mi pequeña opinión, o transformar tu WhatsApp normal a WhatsApp empresa, y como lo hice yo, al final, no creo que todos tengan como la posibilidad de tener dos celulares, o dos números, pero si tienes uno, y quieres, y quieres, y quieres emprender, no va a haber ningún cambio entre WhatsApp personal y WhatsApp empresa, solo que la posibilidad de que podía hacer anuncios, o sea, no va a haber ningún otro cambio, puede ser un humano normal, pero que aparte pueda hacer anuncios. Exacto, de hecho, y ojo, eso sí, si van a hacer ese paso de pasar al WhatsApp, de WhatsApp messenger a WhatsApp empresa, por favor, no, 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 hagan su cuenta, hagan su, su copia de seguridad, porque si no, les va a pasar eso, van a perder todo, o sea, o van a perder desde el último día donde hicieron la copia de seguridad, así que ahí, váyanse los ajustes, chats, no sé de memoria, ajustes, chats, copia de seguridad, al día, fresca, al segundo, y cambia al WhatsApp empresa. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos los orígenes, fíjense que acá están los píxeles, que son como súper necesarios, para que cuando tengas objetivo de conversión, por ejemplo, y que el sistema sepa cuando alguien efectivamente mandó un formulario, o compró algo, bueno, aquí está el lugar donde deberían estar los píxeles, ¿cierto? Y este es el que tú instalas en tu página. Bueno, hay mucho más, de hecho, un poco más abajo aparece el botón facturación, y este es el que, es el botón, uno de los botones más importantes, que tiene que ver con, ¿qué tarjeta cargo a qué cuenta publicitaria? Si esto no está bien, más, 95% de las personas que no pueden hacer anuncios, tiene que ver con esto, porque no está puesto un método de pago asociado, porque, o rebotó un pago, ¿cierto? Y automáticamente la cuenta publicitaria se bloquea, todo tiene que ver con el sistema de facturación de pagos, y acá, ustedes ven, bueno, los que pueden ver, ¿cierto? Si no les relato, tengo muchos en verde, y claro, ¿por qué? Porque no tengo ninguna deuda. Si usted tuviera deudas, y no puedes hacer anuncios, es probable entonces que aquí esté en rojo. Y acá aparece, aparece un gran letrero diciendo, debes, ¿cierto? Aquí, oye, ponte acá, no sé, paga los... Deudor, ¿cierto? Te tengo bloqueado. Persona, persona con dicom. Exactamente. A ver, ahí está. ¿Qué llevamos hecho? Resumen. Facebook.com, así partimos. Se hace una fanpage, ¿ok? Y después de la fanpage, usted entra a la fanpage, entrando directamente a business.fesos.com, y estando acá, me voy a la configuración, ¿ok? Cuando ya creo tener conectada el Instagram, porque acá te aparece en el menú cuentas, en esa configuración, ¿cierto? Menú cuentas. Solo quiero hacer una salvedad y un punto importante ahí. Sea inteligente con la clave que le pone a Instagram, porque si no se acuerda, es muy difícil conectar la cuenta publicitaria de Instagram con Facebook. No es que me haya pasado, porque se me olvida la contraseña. Y después, es que hay como, ¿cuál es la contraseña que le puse a Stafford Field? Eso. Tengo cuidado con la contraseña que le pone. Sí. Una recomendación de usuario. De hecho, de hecho, acá cuando tú pones añadir en cuenta de Instagram y colocas añadir, en el fondo te va a preguntar por tu usuario y tu contraseña, básicamente. Y te va a hacer verificaciones, que seas realmente la persona dueña de Instagram, que esté conectada a tu celular, y que ese celular mande un código, y el código lo pongas acá. O sea, es una forma clásica de verificación, en fondo de que tú eres dueño, pero sí, debería saber cuáles son, cuáles son tus contraseñas. Quiero que ustedes entiendan esto antes de continuar con el tema de las campañas. Cuando nosotros tomamos cliente y lo tomamos en el área digital, que es lo que estamos haciendo durante el 2023-2024, que es lo que hemos hecho durante el 2023-2024, que es lo que ya nos asociamos y empezamos a trabajar juntos, lo primero que nosotros hacemos con cualquiera de los clientes que queremos tomar, es, primero lo cobramos, por lo que significa trabajo, es juntarnos, conectarnos con aquel que tiene acceso a las cuentas, y configurar todo, y dejar todo limpio, ordenado, para cuando lanzamos las campañas no rebote nada. Y créanme que no es tan fácil, no es tan fácil. O sea, tienen que darse un tiempo, no es como de, oiga, lo voy a hacer en dos minutos. No, amigo, siéntese, tranquilito, tuntecito, ordena todas las cosas, las conecta bien conectadas, deja todo pulido, y después piensa en hacer campañas, porque si no, le va a ir mal, o algo no va a funcionar, o va a perder plata. De hecho, y a eso te agrego, que en el fondo, cuando se hace todo eso rápido, toda la rápida, el sistema entiende que lo estás haciendo muy rápido, y te ve una actividad sospechosa, y te detiene un rato, te dice, vuelven, vuelven unos días, por favor, porque, porque entiende que no, no se están haciendo las cosas, con el tiempo del ser humano, o sea, imagínate, nosotros, es importante que tengas claro que, como primera etapa, o etapa cero, cierto, tiene que ver con revisar todo esto, tiene que ver con quiénes son los que tienen acceso, porque muy normalmente, las personas que hacen anuncio, tienen un kilómetro más allá en su emprendimiento, es decir, tienen un poquito más avanzado que el que está recién partiendo, y cuando eso pasa, es muy probable que tú ya has incursionado con alguien, con un sobrino, con un amigo, con una empresa que te dijo que le iba a hacer, con esto de los anuncios, y muchas veces, esas empresas están acá, controlando todavía acá en la sección socios, en la configuración del fanpage, cierto, acá tú te enteras de quién todavía está teniendo acceso, entonces, acá tú puedes llegar, mirar quién es la persona que está conectada todavía a tu Facebook, controlando los anuncios, y colocas eliminar, botoncito eliminar, ahí está, entonces, todo esto es importante, revisar los socios, qué personas tienen acceso, quiénes son los que tienen control absoluto, cuáles son las cuentas publicitarias, revisar que las cuentas publicitarias no estén quemadas, si es que está conectado la cuenta de Instagram, si está conectado a la cuenta de WhatsApp, etcétera. Eso es todo, insisto, es todo lo que hacemos en el primer levantamiento, antes de hablar cualquier cosa, es como, mira, antes de hacer campaña, arreglemos esto, porque si no las cosas rebotan, y créeme que hemos tenido experiencia de, amiga, tu cuenta está quemada, hay que crear una nueva, es que tengo 20 mil seguidores, sí, lo siento, pero esa cuenta no puede hacer publicidad. O lo que puede hacer ahí, es pagar la deuda, porque al final, insisto, por lo cual la gente no puede hacer muchas veces campaña, tiene que ver con la deuda. O los accesos, ¿te acuerdas que hemos tenido que crear? Porque simplemente es como de, ya, ¿y cuándo? ¿Quién creó este fanpage? Cri, 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 y no tenemos acceso, y es como, hay que reiniciar, hay que partir de cero, o sea, son cosas que a veces se tienen que hacer. Ojo. ¿Se acuerdan cuando les dije, ¿se acuerdan cuando les dije que el fanpage se hace desde una cuenta personal? Bueno, esa cuenta personal muchas veces no eres tú, sino que es otra persona que no tiene nada que ver con el negocio, y nunca te dio a ti el control y acceso total. Entonces, te enojaste con él. Te enojaste con él, y se murió, claro. Entonces, pasan, pasan cosas, cosas pasan. Después de eso, después de que ya tengas conectado tus páginas, sepas cuáles son las cuentas de Instagram, sepas cuáles son las cuentas de WhatsApp, te pasaste por cuentas publicitarias, ¿cierto? Y añadiste una. Tenemos todo ordenadito. Listo. Está ordenadito. Entonces, entonces, la página web a la que hay que ir, anótenla. Se llama adsmanager.facebook.com A-D-S ads, para los que no les va muy bien el inglés, como a mí, ads adsmanager.facebook.com A-D-S A-D-S ¿Ok? Ok. Entonces, ahí, cuando tú haces ya ese clic, entonces, el siguiente clic que hay que hacer, es cambiar la cuenta publicitaria. ¿Por qué? Porque puede ser que tengas dos. Puede ser que en una vez te hayas animado, y hayas hecho una cuenta publicitaria para la empresa. Entonces, luego de entrar a adsmanager, selecciona la cuenta publicitaria que corresponde a tu negocio. Yo tengo varias, porque administro varios negocios. Ahora, tú podrías tener probablemente una, con el nombre de persona, que en el fondo es la primera que se crea automáticamente, o la que es para la empresa, que la acabas de hacer en la configuración que vimos anteriormente. Entonces, entrando a esa cuenta publicitaria, ya tienes, en el lado izquierdo de tu pantalla, todos los menús que tienen que ver solamente con el tema de lo que puedes hacer para los anuncios. Tienes el resumen de la cuenta, acá, por supuesto, te va a salir de color rojo si tienes la deuda, aquí te va a salir. Te va a aparecer aquí el botón campañas, donde es como el Excel, donde están todas las campañas que hiciste, o estás programando, y la que está en activa, los informes, las audiencias, aquí está el botón de facturación de pago, configuración de la publicidad, y bastante otras herramientas más que no las vamos a ver hoy día, pero que es importante que podamos mirarla, porque tiene que ver con, con botones interesantes, que en el fondo también se esconden, porque son, son cosas que Facebook todavía, son configuraciones avanzadas, son configuraciones avanzadas, correcto, que un poco Facebook la esconde, para que tú no te compliques, entonces, ¿qué hago? ¿dónde voy? ¿dónde hago el clic? Estando en adsmanager.facebook.com, en campañas, aquí tú le haces clic, en campañas, ¿ok? Y acá aparecen todas las campañas, que tú has hecho alguna vez, las que están paradas, las que están activas, las que están detenidas, y están ordenadas por, tres columnas, las campañas, los conjuntos de anuncios, y los anuncios, una campaña, puede tener varios conjuntos de anuncios, y esos conjuntos de anuncios, tienen varios anuncios, de nuevo, puede ser que se pierden, haces una campaña, ok, perfecto, y esa campaña, vamos a poner la campaña, por ejemplo, de lados, vamos a hacer campañas de lados, perfecto, perfecto, campaña de lados, eso puede tener varios conjuntos de anuncios, entonces, de repente, puede ser, entre un conjunto de anuncios, y una campaña, para el que no está escuchando, y no entiende ni papá? De atrás para adelante, el, el, el anuncio final, la imagen que llega, a la, a la gente, puede ser, una, de varias, de varias fotos, que están, que están agrupadas, en conjuntos de anuncios, que también, pueden tener, un montón de grupos, cuyos, cuya, cuya suma, hacen una campaña, es decir. Entonces, hablando de los helados, por ejemplo, tengo la campaña de helados, y yo tengo helados de crema, y helados de agua, los de crema, son para, con lactosa, y los de agua, para los si lactosa, como son públicos distintos, hago, dos conjuntos de anuncios, la campaña de helados, y tengo dos conjuntos de anuncios, agua, crema, perfecto, y después tengo anuncios particulares, de, el siremo y alegre, el tanto, el tanto, el tanto, y en el del agua, el de limón, el de palta, y el de tomate. Correcto, exactamente, bien, entonces, eso está bien, se entiende, está correcto, está correcto, de hecho, lo vamos a sentir mucho mejor, cuando apretemos el botón crear, porque, si tienen en la cabeza, que en el fondo, tienen que viajar, por tres partes, por tres caminos, entonces, se les va a aliviar el cerebro, yo he estado en este punto, con clientes, donde no entiendan, a qué se refieren esos tres clics, y yo les digo, que al final, es un siguiente, siguiente aceptar, no, al final, te va preguntando, en la medida que tú vayas avanzando, te va preguntando por, te va haciendo preguntas, distintas, y que te va haciendo avanzar, desde campañas, hasta conjuntos de anuncios, y de ahí pasas a los anuncios, donde básicamente, te pide la imagen, donde básicamente, te pide el video, que vas a colocar, para ese público en específico, con ese presupuesto en específico. Pero esto es súper importante, por ejemplo, si yo tengo un negocio, con siete categorías distintas, tengo helados, tengo verduras congeladas, tengo frutas congeladas, tengo cubos congelados, y tengo estos distintos, yo puedo hacer categorías de anuncios, y estas categorías de anuncios, ser una campaña, una categoría, una campaña, y tener más o menos, todo ordenadito, para no hacer un, como de, y que no entienda, de qué es cada campaña. Esa por ejemplo, si tengo siete categorías, y cada categoría, tiene tres productos, yo puedo ir, de alguna u otra forma, abriendo esto, y haciendo campañas específicas, y me permito ordenarme, ordenarme, en la cartera, productos y servicios que tenga. ¿No? Tal cual, así mismo, vamos a hacer nuestra primera campaña, botón verde, gran botón verde, crear, esquina superior izquierda, esquina superior izquierda, botón crear, aparece un más, ¿cierto? Y ahí está. Y recuerden, yo quiero hacer un paréntesis, y recuerden que acá están los objetivos, objetivos que conversamos, en el capítulo anterior, así que si no sabe, de qué van los objetivos, que no vamos a conversar de eso, en este capítulo, retroceda un capítulo, y en ese capítulo, hablamos del objetivo, pero a profundidad. Sí, fíjese que acá, yo tengo una, una, un, un botón para desplegar, pero es producto, de que somos agencia, por eso, podemos hacer esto, alguna vez tuvimos que mandar por, por, por correo electrónico a Facebook, y demostrar que somos agencias, para que nos diera, cierto, este, esta suerte de, otros botones, usted va a tener siempre la subasta, ¿y qué es la subasta? Bueno, en la forma como al final, se entrega su anuncio, al que mejor paga, básicamente. Voy a hacer una, un, un objetivo de campaña, tipo de reconocimiento, que es uno de los más, uno de los que, se recomienda para empresas, que están recién partiendo, porque son muy económicos, y llegan a muchas personas, y básicamente está recomendado, bueno, recuerden ver el capítulo anterior, donde hablamos de esto, así que, voy a decir que aquí, hay un reconocimiento, muy rápido, y avanzo a continuar. Fíjese lo que se despliega, perdón, y los que, los que no están mirando, la interfaz, que sucede, es que, aparece una, un, una suerte de, de, de gran dashboard, de panel de control, donde, puedo viajar por tres, íconos, o por tres tabs, o por tres, campaña, grupos de anuncios, y anuncios. Ah, tal cual, y eso, si usted, y si eso, ustedes lo tienen claro, entonces está perfecto, porque simplemente, parten, del primero, que, en este caso, es campaña, ¿sí? Acuérdense que va a campaña, después, va a, va al conjunto de anuncios, y después va el anuncio, ¿ok? Vamos por el primero. Ojo, esta, esta clase que estamos haciendo, este taller, está apuntado, estamos haciendo el ejemplo con reconocimiento. Cuando usted tiene otros objetivos distintos, algunas cosas cambian en los menús que van a aparecer ahora. El de reconocimiento, arroja algunas preguntas, que probablemente el de cliente potencial no pregunta. Entonces, usted simplemente vaya haciéndole siguiente acá abajo, miren abajo, y les digo, en la pantalla, abajo, a la derecha, aparece el botón siguiente, y el siguiente, ¿qué es? Bueno, cuando tú terminas de ver todo lo que está en esa página, va a pasar a la siguiente cuadro, ¿sí? Así se hace. ¿Hay algo, hay algo que se toca de ahí? No. ¿Dónde? En esta primera, en esta primera, vamos a ello, vamos a ello, vamos justamente a ello. Probablemente lo mejor que puedes hacer acá, es ponerle un nombre a la campaña, el nombre a la campaña debería, bueno, acá hay técnicas, ¿cierto? Hay cosas mnemotécnicas, pero podrías colocar el, en el fondo, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Hacia dónde lo estás llevando? O colocar el nombre a la fecha también, por ejemplo, puede ser, el nombre es algo que es importante. Claro, por ejemplo, campaña del día de la madre, campaña del día del padre, el objetivo, y yo normalmente creo que, creo que en eso estamos de acuerdo con que, el objetivo, objetivo, categoría, y fecha especial, o de lo que se está haciendo, creo que una muy buena forma, sobre todo si tú tienes dividido su negocio en categoría, si no tienes dividido su categoría, y tienes un solo dinero de producto, no tiene ningún sentido hacerlo, pero si tienes tres líneas, por ejemplo, chaqueta, pantalones, polera, es bueno poner como de reconocimiento general, chaqueta, y ahí diferenciando los grupos de denuncias que hagan. Tal cual, fíjense que esta primera gran carpeta, ¿cierto? Porque da la impresión que una carpeta amarilla, una carpeta azul, ¿cierto? Donde tú le pones el nombre a esta carpeta, y adentro vas a dejar la subcarpeta, y adentro de esa subcarpeta, los archivos, las imágenes, o los videos. Fíjense que, en esta parte, me pregunta, si es que voy a hacer anuncios como especiales, que son aquellos que tú vas a dar crédito, o los que vas a ofrecer empleo, vivienda, o si son temas políticos, sociales, etcétera, etcétera. Al final, acá, la mayoría de las personas los deja sin cliquear, porque no todos hacemos esto, pero aquellos que tienen que ver con anuncios de inmuebles, seguro, cierto préstamo, bueno, deberías hacer clic ahí, por temas de regulación legal, y tiene que ver también por hacia dónde se puede enviar, cierto, este anuncio. Más abajo, encontramos con la primera vez, nos encontramos por primera vez, con la palabra Advantage. Miguel Ángel Ruiz, cada vez que tú leas la palabra Advantage, cuando estás haciendo anuncios, significa que Facebook dice, y te propone que él lo controle, que él controle ese punto. Cada vez que veas Advantage, es como piloto automático. ¿Tú recomiendas, tú recomiendas el piloto automático? Sí, y escríbelo, y la siguiente campaña, desactívalo, y escríbelo, y ve cuál te fue mejor. Por supuesto que yo lo voy a recomendar, porque hay que probarlo, y si funciona, genial, si no funciona, lo saco. Pero por ejemplo, acá he hablado de presupuesto, la campaña Advantage, perfecto, yo tengo 50 lucas para hacer una campaña, si yo le digo 50 lucas, ¿significa que él va a distribuir las 50 lucas como a él le plazca? Sí. De hecho, si yo hago clic acá, y activo el presupuesto de la campaña Advantage, me dice, mira Marco, yo te tengo dos opciones para ti, paisano, me dice Fesos, paisano, tengo dos opciones, barato, barato, presupuesto diario, o, quiero decir, cinco dólares el mínimo hora, porque antiguamente... No, 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 esto puede ser uno, no puede ser uno. Ahora, no puedes, no puedes tener un, no puedes hacer una campaña de un dólar y quieras, quieres programar el anuncio por un mes, en el que el conjunto de anuncios esté un mes corriendo con un dólar, imposible, te va a decir, no, 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 un dólar tres días máximo, te lo va a dar, para tres días. Entonces tú acá en la campaña Advantage, tú puedes activarla y decirle, señor, usted gástese un dólar diario, y ahí te dice, mira, tu gasto medio será de un día, un dólar por día, pero tu máximo sea 1.65, y tu máximo semanal 7. ¿Por qué te dice esto? ¿Por qué te advierte? Porque cuando tú le das el, el, el presupuesto de campaña a FESO, que él lo administre, o sea, para volverlo a Advantage, significa que él, si encuentra de que no hay mucha gente conectada, o no hay mucho interés, entonces no lo va a mostrar. Y si lo va a mostrar, al otro día, donde probablemente sí va a haber más gente. Entonces, por eso te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a gastar un dólar diario, pero ojo, van a haber días que yo te voy a gastar unos 75, te lo he abierto. Pero te juro que no voy a pasar de los 7 dólares a la semana. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que es uno diario. A diferencia del presupuesto total, que en el fondo yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Gástate 5 dólares, 6 dólares, y ojo, me aparece dólar porque mi cuenta publicitaria yo la dejé esa primera vez que la hice en dólares, porque si no, a ti te aparecen pesos chilenos, así que no te preocupes por eso. Pero el presupuesto total te dice, no vas a gastar más de lo que estás escribiendo ahí durante la campaña. Pero ahí van a haber días, por ejemplo, que se va a gastar 0, y otro día que se va a gastar los 5. ¿Por qué? Porque va a depender de la gente que esté conectada, y a quien le esté haciendo el anónimo. Una salvedad importante. Esto lo he visto muchas veces, lo he hecho muchas veces, me he equivocado acá. Ojo con la diferencia entre presupuesto total y presupuesto diario. Si usted pone 50 dólares por presupuesto diario, significa que si va a 5 días, va a terminar gastando 250 dólares. Y si su objetivo era gastar 50 dólares presupuesto total, le va a doler. Presupuesto diario, presupuesto total, presupuesto total, el total de lo que quiere invertir, presupuesto diario, el total de lo que quiere invertir, dividido por la cantidad de días que usted quiere hacer en la campaña. Por favor, esa salvedad de cajón, porque créame que he visto mucho dolor en esto. Llega, quiero poner 500 dólares, y lo pone en presupuesto diario, y no en presupuesto total, y termina una campaña de 500 por 7. ¿Sí? Porque se equivocó en el botón. Pasa mucho, pasa mucho. ¿Qué más encontramos entonces en esta, en esta primera slide que tiene que ver con la campaña? Entonces, cambiamos el nombre, habilitamos el presupuesto de campaña Advantage, ¿cierto? Le pusimos que se gastara un dólar diario, más abajo me aparece el botón test AB. El test AB es bien interesante, porque lo que hace es que tú le das dos anuncios a Facebook, y Facebook durante la primera hora, primera media hora o una hora, está como haciendo la entrega de los dos anuncios al mismo tiempo, y vota aquel que le fue mal, y se queda con uno. Es interesante. El tema AB es un, es un test que el mismo Facebook te lo propone para poder hacer, que más adelante después te pide cierto, en el fondo te pide el doble de todo, y te pide el doble de todo distinto, o sea, te dice, colocaste una imagen A, dame la B, te pide un texto A, dame el texto B también, porque el sistema dispara dos balas, y deja de alimentar aquella que va más lento. Ok, vamos al siguiente entonces, recuerden, primero, acabamos de ver campaña, vamos al siguiente, y este es el conjunto de anuncios. ¿Qué cosa controla el conjunto de anuncios? Primero, el nombre, segundo, el objetivo, aquí habla mucho más del objetivo, en este caso, está puesto que se maximice el alcance, o sea, llegue un montón de personas, ¿sí? Porque también, abajo, aparece maximizar el número de impresiones, es decir, intentaremos mostrar tus anuncios a las personas, tantas veces como sea posible, es diferente el alcance, mira Marcia, hay una salvaguarda muy sutil, pero muy interesante, el alcance, es el mayor de número de personas, y la impresión es, la mayor cantidad de veces a esas personas, es decir, aquí aumenta la frecuencia, es decir, cuando una persona, la frecuencia, o sea, significa, llegamos a un millón, o llegamos a cien mil, pero varias veces. Exactamente, y esos cien mil, por supuesto, que son mejores leads, o sea, son de mejor calidad, están mejor perfilados, o sea, ojo con eso, ojo con eso, porque el millón, entonces un escopetazo, impresiones, es ya más un, es menos escopetazo, porque ya no, ya no busco tanta gente, sino que, claro, es más, mira, sí, suena horrible, pero por ejemplo, cuando una persona, mira, se queda detenido el anuncio, ok, y avanza, haciendo scroll, Facebook sabe cuántos segundos se detuvo, entonces, si tienes puesto, que el número de impresiones, es probable que, al siguiente día, otra vez le vuelva a aparecer a esta persona, porque se está quedando con un poquito más de tiempo, a diferencia, le quiero dar un dato, lo mejor, o sea, el 100% de la vista, o sea, el vista, el vista premium, el vista que se quedó, le va a dedicar 1.8 segundos, esa es la métrica, si su campaña, la visualización está menos de eso, algo está pasando, a menos que sea muy sencilla y muy buena, ok, 1.8 segundos, mientras más, mientras más sencilla, bueno, al final, ahí, ahí, el valor cierto que está dando Mars, al final tiene que ver con el neuromarketing, desde, desde acá, simplemente podemos controlar la mayor cantidad de personas que le va a llegar, y, y si, o, o versus, la mayor cantidad de veces a las mismas personas, ok. Y el último, maximizar el lift, en recuerdo, está bueno. El lift, exactamente, esto está hermoso, porque esto, esto no estaba a esas veces donde nosotros antes nos juntábamos y hablábamos, lift es nuevo. Pero, pregunta, pregunta, ¿esto le aparece a cualquiera o solo le aparece a alguno? Depende de la plata que pusiste, cualquiera, cualquiera, es, que para algunos, no, cualquiera es algunos, ahora la pregunta, pregunta que está un poco más abajo, es, a quién, y que, en este mismo conjunto de anuncios, en donde yo controlo la audiencia, a quién yo quiero que le lleguen, y aquí hablamos de los hábitos, de los intereses, de la cosa sociodemográfica, está justamente acá. Ya, perfecto, sigamos, dale. el maxi, el tercer, la tercera opción del objetivo de reconocimiento, fíjate que el objetivo de reconocimiento tiene subobjetivos, que es, le llegan a muchas personas, o le llegan a, muchas veces a las mismas personas, muchas veces a las mismas personas, o, mostrar este anuncio, a las personas que tienen, que son más probables de recordarles haberlos visto, o sea, ¿cómo Facebook, cómo rayos, Facebook sabe eso, que una persona podría recordar más, haber visto, bueno, porque probablemente, esta persona, el tiempo, correctamente, y también las búsquedas que hace también, en el mismo, en las mismas redes sociales, entonces, si te, si, si tú apareces. Voy a hacer una salvedad, voy a hacer un punto, Facebook no solo tiene acceso a la información que usted, de la conducta que usted tiene, en Facebook, con el grupo Meta, Facebook tiene acceso, a su conducta, en todos los enlaces, quiero que escuche esto muy bien, porque esto es causa de demanda en Europa, de todos los enlaces, de las páginas asociadas, y Facebook tiene miles de millones, de páginas asociadas a su grupo, ¿qué significa? Que el grupo un tercero, que tiene dados los accesos a Facebook, o sea, por ejemplo, les voy a dar un caso, no, no, no lo voy a decir con nombre, no, evita el nombre, evita una demanda, hay diarios en Chile, los más visitados, que, que le da acceso a Facebook, a su información, por defecto, Pixel, hola, ¿se acuerdan? ¿Qué significa eso? Que cuando usted entra al diario, que no es de Facebook, y, se mueve ahí, esa información, a través del Pixel, Facebook la recoge, por lo tanto, tiene la conducta de los usuarios, en todas las páginas, que tiene un Pixel, no solo el grupo meta, no es solo como usted se comporta, en Instagram, Facebook, y WhatsApp, es como se comporta, en todo lo que tiene, sobre la faz de internet, un Pixel, así que, ahora, a ver, demonicemos, mira, yo he escuchado las dos partes, o sea, personas que dicen, oye, pero, ¿cómo es que eso me...? O sea, esto es positivo para los anunciantes, pero es muy malo para el consumidor, o sea, esa es la mirada, o sea, claro, ahora... usted que está haciendo el anuncio, espectacular, ahí está. usted como usuario, horrible. O sea, de hecho, yo he estado en clase, donde la gente me abre los ojos, y dice, como, qué terrible que me escuche, y la cosa, yo le digo, sí, pero gracias a eso, usted vende mejor, es como, ah, entonces no es tan malo. Sí, sigamos, acá hay objetivos de reproducción de video. Quiero hacer un punto con esa cuestión, es, usted lo permite, ¿sí? Usted lo permite, no es como que Facebook lo haga porque es malo, lo hace porque usted se lo permite, y se lo permite sus configuraciones de privacidad. Claro, y uno dice, bueno, si quiere, si quiere, borre su Facebook, es muy difícil borrar, la verdad, un Facebook, pero... No, pero configure la privacidad, configure la privacidad, muchas cosas, pero va a perder cosas, va a perder cosas. Les voy a dar un dato, yo para mí mismo, por ejemplo, a mí, Miguel Ángel Ruiz, no me aparecen historiales de video, YouTube no me recomienda video, no puede por mi privacidad, entonces yo entro a YouTube, me dice, o cambiar la privacidad, o no te muestro nada, y yo tengo que buscar los videos, no me parece, no me recomienda nada, por mi privacidad, eso es lo que se pone. Listo. Ya vamos, y los objetivos de reproducción de video, en este caso, por ejemplo, el TruePlay, es mostrarlo a la mayor cantidad de personas, que puedan reproducir, o que en su historial psicológico, demuestren que ven video un poco más largo, versus el, maximizar las reproducciones continuas de dos videos, de dos segundos, donde se muestran a personas que consumen rápidamente los videos, y que probablemente aquí el desafío tuyo es, colocar dentro de los dos segundos, que el 1.8, que evidentemente, que es el que va a hablar más, ¿cierto? Que Facebook no lo va a colocar con 1.8, porque le va a romper la cabeza a varios, pero, aquí está, el maximizar las reproducciones, para personas que consumen contenido rápido, ahí está. Recuerde, esto que estoy mostrando, estos objetivos de rendimiento, tienen que ver con el objetivo que, seleccioné al comienzo, ¿ok? Que es reconocimiento, reconocimiento más... En este caso, reconocimiento, correcto. Más abajo me aparece la página de Facebook, y acá es interesante, porque las personas me dicen, pero es que yo no quiero, yo quiero hacer un anuncio, pero que no sea para Facebook, sino que sea para otra, para Instagram. Está perfecto, no hay problema. Acá, cuando tú le estás diciendo, página de Facebook, te está diciendo, desde qué página tú lo vas, vas a hacer el anuncio, ¿ok? En este caso, va a ser mi página, la página personal, o la página de la empresa, y déjame buscarlo. Vamos a hacerlo, por ejemplo, y no estoy, no, espérate, a ver, aquí tengo una, aquí tengo tantos clientes, déjame un segundo, vamos, sí, aquí está, site app, ¿ok? Acá acabo de elegir una página, pero si tú tienes una página, no eres un administrador con tantas, no eres una agencia en el fondo, te va a aparecer una sola página, aquí es la tuya, ¿ok? Fan page, aquí te aparece la fan page, por defecto. Entonces, más abajo, te dice contenido dinámico, otra vez, son botones que están desactivados, y tú, el, decides si activarlo o no, esto es nuevo, crear anuncios con contenido, con contenido dinámico, dice, ahora puedes proporcionar los elementos de contenido, como imágenes, título, al fin de generar variantes para autaudiencia automáticamente, otra vez, es, el Facebook tratando de hacerse cargo de, aquello que, él piensa que tú no sabes hacer, que tiene que ver con, como, combina. y tiene razón, no lo sabemos hacer. Sí, y tiene razón, ahora, ¿debemos hacerlo siempre? No, de hecho, yo, en los cursos que constantemente estamos haciendo, como marketer, ¿cierto? Muchas personas te dicen, no, 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 no hagas clic aquí, porque hay una, hay reporte, hay mitos, ¿cierto? Que dicen que en el fondo, Facebook se hace cargo de esto, pero como un poco le importa tu dinero, al final termina, le termina mostrando el anuncio, o la combinación de anuncio, a un montón de personas que no son tus clientes, pero cumple con la métrica de entregarlo, o no sé, a cuántos miles de personas, pero no necesariamente son tus, son tus clientes, o van a ser tus clientes. ¿Cómo tú, como tú al final vas controlando eso? Bueno, tendrás que ir profundizando aún más el objetivo. Recuerden que estamos en el primero, en el más abierto, acá hay, miren, audiencia estimada, se los voy a leer, 11 millones de personas. Entonces, esto le va a llegar a muchos, casi 12, entonces, el de reconocimiento le llega a muchas personas, ¿ok? Y acá, bueno, acá tú vas seleccionando, desactivando aquello, que quieres probar, repito, aquello que quieres probar. Recuerda, muy del growth marketing, ponte una bata de blanca y comienza a hacer pruebas y ensayos, anótalos, y ahí sí empiezas a, empiezas a tener ese know-how que tu empresa necesita, sí, ese conocimiento de, de, de la estadística. En este mismo, segundo, menú, ¿cierto? Que es el conjunto de anuncios, acá tengo que trabajar cuál es el, cuál es el, la fecha de horario, del presupuesto, perdón, la fecha de programación. ¿Cuándo? Quiero que finalice. Y ojo con esto, queridos, porque si nosotros no seleccionamos una fecha de finalización, porque está desactivada, entonces, si tú, a nivel de campaña, porque te puedes mover para atrás, pusiste presupuesto diario, es decir, ese presupuesto diario, se va a gastar per sécula, seculorum. ¿Por qué? Porque acá no tiene fecha de finalización. ¿Dónde acá? En el, en el segunda, en la segunda, en la segunda carpeta, ¿cierto? En el conjunto de anuncios. Oye, una pregunta, hablando, porque, claro, ojo con esto, te dice cuándo termina, pero no cuando inicia, porque hoy día sabemos que Facebook tiene que aprobarte el, el anuncio. ¿Cuánto se demoran por medio la aprobación de un anuncio? A ver, es que es random cuando, por ejemplo, cuando tú partes y estás recién partiendo esto por primera vez y recién hiciste la cuenta publicitaria, está todo en verde, la cuenta de Facebook no está tan calentada, yo he visto que se muera siete días, ocho días muchas veces, pero mi cuenta, donde yo he hecho muchos anuncios, probablemente pase media hora, menos media hora, veinte minutos. Entonces va a depender del grado de... Ya, pero piensen, piensen que si están recién comenzando anuncios, se va a morar de una semana, ¿sí? Así que no hagan el del día del niño una semana antes del día del niño, háganlo antes. Tal cual, así mismo. Y entonces acá aprieto fecha de finalización, entonces, y es aquí donde si yo le tengo puesto una fecha tipo que corre el anuncio un mes, con ese presupuesto que dejé, que fueron un dólar, ¿cierto? Me va a decir no, imposible, y va a empezar a mandar error. El error se carga en el lado derecho de tu pantalla, en la parte superior derecha, ¿cierto? De hecho voy a hacer la prueba del error. Voy a colocar definir una fecha de finalización, voy a colocar una fecha en septiembre, estamos en agosto, un mes, voy a provocar el error, déjame ver cuánto, cuánto aquí tenemos acá de... Ah, presupuesto diario, presupuesto total, le voy a bajar, voy a dejar cinco dólares, y en cualquier momento esto me va a arrojar el error, me va a decir, no, imposible que te gaste cinco dólares, ¿cierto? todo en un mes, porque idealmente es un... Ahí está, ¿viste? Ahí está. Me dice, mira, señor Marquito, me dice, el presupuesto está demasiado bajo, el presupuesto de la campaña debe ser al menos 30 dólares, ¿por qué? 30 días, 12 de agosto al 13 de septiembre. ¿Te fijas? Al menos un dólar diario. Al menos un dólar diario. Entonces, si tú quieres hacer pruebas, es decir, quieres ver recién, alimentar la inteligencia artificial, para que el sistema entiende quién es tu cliente, entonces yo le voy a decir, un dólar diario, no te gastes mucho, y vamos a hacerlo por, no sé, cinco días, siete días, que es más o menos lo que se recomienda. Si tú haces una campaña de un dólar por tres días, no vas a tener mucha información, la verdad. No te va a servir de mucho. A lo menos debería dejar una semana. Una semanita, sí, gastándose un dólar, esos son los mínimos mínimos, ¿ok? Recuerden, recuerden hacer experimentos con el mínimo, fracase lo más rápido y más barato posible, y si son siete días un dólar, haga siete días un dólar, y va a estar haciendo pruebas de siete lucas. No metas todas sus fichas en una campaña que no ha probado antes, por favor. Tal cual. De hecho, fíjense que después va a ser una magia, que va a ser como el valor agregado que les voy a dar. Control de audiencia. Control de audiencia. Cierto control de audiencia. Fíjense que acá es en donde yo decido en dónde quiero llegar, dónde se va a entregar el anuncio. Y acá tú puedes colocar el país, puedes colocar incluso... ¿Puedo poner varios países? Por ejemplo, si quiero vender Chile pero Colombia, ¿puedo poner Chile pero Colombia? Sí, puedes hacer eso. Depende de tu negocio básicamente. Porque hay personas que dicen, no me interesa Chile, o sea, no me interesa Chile, me interesa Santiago. Y es más, no me interesa Santiago, me interesa Las Condes. No falta la persona que dice, oye, mi producto es un high ticket, entonces, yo lo quiero para que el anuncio sea solo en Las Condes. Perfecto. Ahí está Las Condes. Y el anuncio le llega solamente a la gente de Las Condes. Y tienes que escribir Las Condes. Y te aparece como la comuna. Ahora... Ahora, ahora una pregunta. Hay varios que no recomiendan tanto la hipersegmentación. ¿Qué opinas tú sobre eso? Amigo, la hipersegmentación, yo diría que está un poco más abajo que es... Acá. Espérame. Aquí, la audiencia. Aquí, aquí, perdón, aquí está. Más opciones. Si tú haces clic acá, ahí te aparece la edad, estas cosas que son bastante más profundas. Más abajo te aparecen aún más, porque por las ubicaciones. Vamos a ir para allá. De hecho, la audiencia acá, tú puedes segmentar la audiencia aún más. La audiencia Advantage, te lo dije cada vez que aparecía Advantage acá. Con inteligencia artificial. Sí, fíjate. Segmentación detallada, datos demográficos, intereses, comportamientos. Si yo hiciera acá en editar, y coloco explorar, fíjate que yo puedo ir y hacer el anuncio solo a personas que tengan un comportamiento de un aniversario dentro de los 60 a 90 días, que tengan su aniversario de bodas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque recuerden que si pusieron el día en que se casaron, estaban el día de la... Amigo, Facebook, ¿verdad? Sí, tal cual. No sé, comportamiento de compra, a ver, mira, acá comportamiento... Expatriados, mira, personas que han vivido afuera... Bueno, esto, esto que está acá en Facebook, no sé si esto es terrible, esto que aparece acá en Facebook, que tiene que ver con la audiencia advantage, es aquella que tú puedes hipersegmentar, que es la que dice Mars. Hay gente que dice, no, nunca se hipersegmentes, porque si no, Facebook va a entregarle solamente los anuncios a ellos, y si ellos no se conectan en los tiempos que tú dijiste que se conectaran, vas a perder tu plata. Es que todo es cierto, y todo es mentira. ¿Qué tienes que hacer? Pruébalo. Pruébalo. Hazte un anuncio con advantage activado, y otros anuncios sin advantage activado. ¿Quiero hacer doble clic en esto? Estoy usándote mucho, pero el punto es que, perfecto. Si yo quiero, por ejemplo, yo sé, esto es marketing de guerrilla, guerrilla, si yo sé que mi producto es similar al de una competencia, ¿puedo decir utiliza las configuraciones de él? Acá tú no puedes, acá tú no puedes trabajar la audiencia de otra persona, puedes trabajar tus propias audiencias, y las audiencias que estás cargando acá, en este caso, se trabajan. ¿Puedo preguntarle que siga a X marca? No, no. Ok. Lo que sí puedes hacer es entregarle bases, bases de datos. ¿Qué haces ahí? Sácalo de ahí. Claro, esa es la otra pregunta. Audiencias similares es, me corrige si estoy equivocado, tengo una base cliente a través de sus correos, perfecto, una base cliente, WhatsApp, correo, y yo le digo, mira, esto ha sido mis clientes durante el año que tengo, toma, búscame gente que se parezca ahí. ¿Estoy bien? Bien. ¿Dónde se ve eso? ¿Se acuerdan de la ruedita de la configuración? Sí. ¿Se acuerdan ahí? Ya, ok. En esa ruedita, en la configuración, aparece la opción Audiencias. Ok, Audiencias, pero acá, business.fesos, acá está, pero, business.fesos.com, aquí en más herramientas, aparece, sí, y ahí aparece Audiencias, aquí está, Audiencias, la página. Anunciarte Audiencias. Anunciarte Audiencias, voy a volver a decirlo, entran a business.fesos.com, ingresan a más herramientas, a más herramientas que son, que son las tres líneas, las tres líneas, sí, buscan en la sección Anunciarte, en Audiencias, y ahí te aparece el lugar en cómo se administran las personas a cual está llegándole y personalizadamente tu audiencia, tu anuncio, perdón, entonces acá tú cargas tu cuenta publicitaria, porque podrías tener dos, que es la personal más la de la empresa, y acá se despliega todo lo que tiene que ver con cómo puedes hacer tu propio público. Y ahí dice Audiencia Similar, ¿no? Sí, acá dice Audiencia Similar, y acá tú puedes ubicar el origen, esto es hermoso, mira, ojo, se está complejizando, pero está bien, yo apretando crear audiencia y luego crear audiencia similar, yo puedo decir que quiero una audiencia personalizada y yo puedo sacar audiencias del sitio web, es decir, que Facebook se conecta a tu sitio web para ver quién está visitando tu sitio web y a ellos hacerle anuncios sobre la aplicación, sobre algún catálogo, sobre una lista de clientes, literal, entregada en Excel, ¿cierto? Que es lo que decía Marsh, que es tu base de datos, o puedes obtener tu audiencia desde personas que llenaron tus formularios para crecer potenciales, que han comprado, que quizás siguen tu propia cuenta de Instagram, que le haga anuncios a las personas que siguen tu cuenta en Instagram, a quien ha entrado en tu evento, a quien visita tu página de Facebook, publicación en Facebook, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna posibilidad, estoy empezando a preguntar, ¿no? ¿De que le muestre publicidad a alguien que veo, por ejemplo, un reel mío? Claro que sí, entonces aquí, que hay audiencia, audiencia personalizada, puede ser incluso, y acá, cuenta de Instagram, entonces tú haces clic acá, colocas siguiente, y te dice, muy bien, ¿cuál es el Instagram? Y yo le digo, revisa mi Instagram, y te dice, ok, ¿qué cosa quieres que haga? Tú le dices, mira, considera las personas que han interactuado con esta cuenta profesional, hay otros que dicen, personas que simplemente han visitado, porque el interactor es cuando te hacen me gusta, el engagement, me gusta, comentado, guardado, enviado, personas que han empezado a seguirme, ¿viste? Entonces acá, tú haces algún tipo de clic acá, hay varias opciones, le pones el nombre, mi Instagram, y colocas crea audiencia. Cuando tú haces esto, te vuelves acá, se demoran unas horas, por si acaso eso, vuelves acá a la campaña, y cuando estás haciendo tu anuncio, entonces cuando te vas al conjunto de anuncios, que es en donde tú seleccionas la audiencia, va a estar disponible las personas que tú creaste en la audiencia, en la herramienta de audiencia. Perfecto. Ahí está, en la audiencia existente. Ahí te aparecería acá, si tú despliegas acá el botoncito de audiencia de Advantage, te aparece, ¿cierto? la audiencia que tú acabas de crear. sub-ultra personalizada, pero esto es Advantage. Facebook entiende que esto es demasiado complejo para el normal de la gente, entonces por eso te la esconde a través de audiencia Advantage. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo simplemente? Es inicio, programar un inicio de circulación, una finalización, un poco de criterios de audiencia, es decir, colocar que fuera, que se vaya, por ejemplo, para la esconde, o... Es importante, mira, entiendo que a algunas personas les parece complejo, pero si su negocio solo distribuye al sector oriente, ¿a qué carajo le va a mostrar a alguien de Quilicura su negocio? Tal cual. Tiene que ver con que si se le muestra y pregunta, no va a llegar. Entonces, si usted tiene un mapa determinado de las comunas, cargue las comunas a las cuales usted despacha, ¿sí? Ahora, si despacha a todo Chile o a toda Latinoamérica, juegue. Pero si tiene, entre más segmentado tiene su propio negocio, más segmentado debería estar su anuncio. Esa es mi opinión, ¿ok? Hay gente que no la comparte y es válido. De hecho, la verdad que esto es muy circular esto, la verdad. Hay gente que dice, no, la hipersegmentación, se dijo hace un año, no la hipersegmentación. Hoy día, ¿qué es lo que te dice? Hipersegmenta, porque en el micro nicho está la venta. Bueno, a ver, prueba. ¿Qué hago? Mira lo que voy a hacer ahora. En el mismo lugar donde estoy seleccionando el lugar donde yo pude escribir las condes, también puedo colocar el marcador, que es el que está acá. ¿Sí? No, 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 no está geolocalizado, sino que simplemente hago clic y el mouse se transforma en un botoncito de como un ícono de GPS. Yo le pincho en el mapa de Chile que me está apareciendo, o en este caso el mapa donde está el lugar donde quiero llegar. No, de hecho, estoy un poquito más cerca, estoy en la comuna y hago clic, por ejemplo, en los barques en Nechea y el sistema me dice, ok, dame un radio y fíjate que yo tengo un deslizador acá para poder enviar el anuncio solamente a las personas que están en el radio de un kilómetro, imagínate. Esto es hipersegmentación al máximo. Entonces, imagínate una empresa que trabaja, por ejemplo, reparando piscina y quiere reparar la piscina de todas las casas del sector. Bueno, hipersegmentación acá que le va a llegar el anuncio solamente. Podemos ser tan exquisitos que incluso podemos hacer grupos de anuncio y ir a las distintas comunas donde creo que están mis clientes y ver cuál de esos clientes es más rentable vendiendo. Tal cual. Ahora, fíjense que, fíjense que, recordando que esto tiene el objetivo de reconocimiento marca, no venta directa. Eso es otra temática. Fíjense que, ¿se acuerdan cuántos millones de personas eran? Bueno, efectivamente, ahora cuando puse un radio de acción de dos kilómetros me bajó bastante, y claro, porque el anuncio se le entrega a menos personas. De esos millones de personas que eran Chile, en el fondo ahora yo estoy ya en un radio de un kilómetro. a 58 mil. A 58 mil. Entonces... De 12 millones a 58 mil. Ahora, ¿hay algo malo en eso? No, porque si esos 58 mil te compran, está bueno. Es mejor que te compran Insisto, ¿de qué te sirve que te vea alguien en Arica si tú solo vendes en Santiago? ¿Tiene alguna... algún valor? A menos que tu público objetivo, por ejemplo, sean turistas internos que viajen a Santiago. Podría ser. Entonces esto, insisto, volvemos a lo mismo, depende de tu negocio. Esto debería estar relacionado con tu estrategia de negocio. Porque no solo hacer anuncios, sino hacer estrategia. Entonces, si tu público es alguien que viaja, podrías estar en todo Chile. Pero si tu público es de la región metropolitana, ¿pa' qué carajo? Alguien que vive en Temuco o que vive en Antioquía, Colombia, va a ver tu anuncio. No tiene ningún sentido. Que es muchas veces que te muestran anuncio y tú mirás y decís como oh, me encantó este producto lo venden en Venezuela y no despachan por fuera de Venezuela. Entonces tú mirás y decís como porque me lo mostraste la mala configuración de la campaña. Estoy dentro del objetivo, del grupo objetivo. Sí, me gusta el producto que están mostrando, sí, pero no me lo pueden vender. Y perdiendo plata full. Y perdiendo plata full. Bueno, si quieren ustedes probablemente vender a otra comuna, bueno, acá en estos menús, ¿cierto? Donde yo estoy viajando, que en este caso estamos todavía en el del medio que es el conjunto de anuncios, yo puedo ir y posicionarme con el mouse en esos puntos suspensivos en el menú que está en el lado izquierdo y puedo hacer clic en el menú de acciones y puedo duplicar esto. Y acá empieza a aparecer cosa interesante, Mars, porque yo puedo hacer entonces una carpeta que se llama campaña, ¿cierto? Puedo hacer la campaña, pero yo puedo duplicar este y puedo decir que quiero que copie todo pero les voy a cambiar la ubicación y me voy a otra comuna, por ejemplo. Que lo que les comentaba y crear estas campañas por comuna y ver cuál de las comunas renta más. Exactamente. Coloco siguiente, nos vamos a la tercera patita de esto, fíjense que el botón ya se me cambió a publicar, si es que llegara a publicar, o sea, si hiciera botón acá se iría afuera, pero el tercer, pero todavía no, porque tengo que ver qué es lo que me muestra como opción la última patita de un anuncio de reconocimiento. Me dice, muy bien, yo este, si es que este anuncio lo voy a hacer con algún socio, es decir, si es que va a haber otra persona que me lo va a administrar, recuerden que esto sí está en la configuración, identidad, yo acá tengo que, ya seleccioné cuál es la página de Facebook, pero acá selecciono cuál es el Instagram, ok, ojo que todavía no he hecho ningún clic diciéndole a Facebook que solo me muestre en Instagram, o solo en Facebook, ok, todavía no he hecho eso, aquí se hace, porque de acá tiene que ver con el lugar donde coloco la imagen, ¿sí? o coloco el video, acá me dice más abajo en la configuración del anuncio puedo crear un anuncio desde cero o usar una publicación existente, es decir, si tú tienes un Instagram donde tú subiste un Reels y te fue bien y eres inteligente y vas a publicitar un anuncio que orgánicamente le fue bien, que es lo recomendable, entonces tú puedes hacer clic acá en una publicación existente y lo que hace el sistema es conectarse con tu Instagram o tu Facebook y tú tienes que seleccionar la publicación, ok, ok, si no, parte desde cero, porque alguna vez me dijo, Marco, ¿es necesario publicitar algo que ya está arriba? No, porque puedes crear un anuncio desde cero, es decir, tú te encuentras con una fotografía de una publicidad y si vas a ese Instagram esa fotografía no está, no existe, ¿por qué? porque está solo en la publicación como anuncio. Acá tú puedes elegir un solo video, una imagen o puedes elegir una secuencia, es decir, muy parecido al tema del carrusel o una colección que son como tabs un poquito más grandes donde cada donde cada imagen puede hacer algo, Como una imagen tiene un formulario, otra imagen te dice contáctame, etcétera, etcétera. Yo voy a hacer clic ahí en un solo video o imagen. Sigo bajando. Y acá empiezo a añadir la... Exactamente. Exactamente. Abajo dice el contenido del anuncio y dice contenido multimedia. Perdón, contenido multimedia. Si hago clic acá yo puedo añadir las imágenes, ¿sí? O los videos lo toma de tu cuenta de Instagram o de tu cuenta de Facebook o puedes subirlo o de tu página web incluso. Acá tú añades los videos, acá puedes subirlos desde tu escritorio o puedes elegir la cuenta de Instagram y hacer clic en esa imagen. Luego de eso te da la opción de recortar, ¿cierto? Para mostrar en diferentes ubicaciones de mejor forma tu publicación y acá viene mi recomendación personal. Y escúchame. Cuando ustedes hacen una campaña siempre tengan los tres formatos a la mano. El formato cuadrado, ya en ese video o foto cuadrada, tengan a mano la versión horizontal, perdón, vertical y la versión horizontal. Los tres. Porque si no, pasa muy normalmente que tu sistema si encuentra que la fotografía quedó cortada no te vas a perder todas las ubicaciones en horizontal. ¿Por qué? Porque tú le entregaste una imagen en vertical y te lo va a recortar y te lo recorta mal y tú vas a perder. Entonces, en el mejor de los casos, cuando tú, si tú estás diseñando o estás mandando a diseñar, que te entreguen siempre en tres proporciones, en uno es a uno, nueve es a dieciséis y dieciséis es a nueve, que es al final el cuadrado, el vertical, el horizontal. Para que no te pase que quede cortada tu imagen. Luego de eso, más abajo te aparece añadir música. Bueno, tú haces clic acá y tú puedes, habiendo seleccionado hacer que Google, perdón, que Facebook te elija la música o tú puedes seleccionar tu propia música. ¿Y por qué música? Bueno, ya saben. Psicológicamente algo sucede cuando la gente ve algo con música, ¿no? Pareciera que fuera video, pareciera que apelara a una emoción. Texto principal, Mars, y acá viene la inteligencia tuya de hacer y escribir un texto principal tantas, tantas combinaciones como seas posible. ¿Y estas combinaciones cómo se van activando? Bueno, escribes la primera y luego escribes y haces clic en añadir opción de texto y escribes otro título. Después vuelve a hacer clic en añadir título y fíjate que Facebook te da cinco opciones para crear el texto principal. Y el texto principal es el que se va a ir arriba, el que muchas veces va a leer en Facebook se va a leer arriba, en Instagram se va a leer abajo y así en distintas formas en distintos lugares fíjate que en las historias de Instagram se va a colocar encima de la foto. O sea, esto es lo que al final va a leer la gente y por supuesto tiene que ser bastante persuasivo. O sea, idealmente lea la gente. Y lo importante de poner varias variantes es que Facebook va a probar cuál de las variantes funciona y después va a meterle más plata que el que funcionó mejor. Así mismo. Tal cual. Por eso es bueno que tú les des la mayor cantidad de opciones. Fíjate que si empezamos a multiplicar esto tenemos... Yo de un paréntesis no tiene tanta creatividad y se rompió la cabeza en un texto y no quiere más vaya a satártir y ponga la frase que usted creó y dígale dame 10 variantes no tome todas las variantes toma las que le parecen más atractivas las modifica y las pone ahí. Listo. Fíjate que puse 5 textos principales 5 títulos acá hay otro lugar ahora para colocar más textos descripción fíjate que otra vez 5 o sea el sistema con esto se está asegurando de que encuentre la combinación o que tú le des la combinación ganadora porque en esa el título puede ser como el texto principal somos los mejores estoy inventando título contáctanos descripción las mejores los mejores helados ok esa combinación será la ganadora Facebook no le no le interesa quedarse con la opción de tener solo una sino que por favor te dice agrégame más por favor no es algo que que esté automatizado de todas maneras yo tuve que hacer clic acá para decirle te doy otro te voy a dar a otro y fíjate que logré entregarle 5 textos principales 5 títulos 5 descripciones multiplica 5 por 5 por 5 o sea es una cantidad enorme de variables ¿sí? entonces pero aquí en paréntesis el título es lo que se va a mostrar arriba no te puedo decir eso más porque a veces el título se muestra abajo depende de la ubicación pero ¿el texto principal qué es? te leo sí son los textos principales son ¿qué es lo que yo haría con esa pregunta? es escribir escribir y es ver en dónde se coloca mira en el caso de Facebook el texto principal es lo que va arriba es la descripción como se conoce normalmente en Facebook y en Instagram es lo que también bueno es la descripción está correcto perfecto ya ok el título el título mira en Facebook es aquel que se coloca abajo de tu web por ejemplo por ejemplo el título acá hay lugares de hecho donde el título no aparece porque mira en Instagram no está porque no aparece el título como porque una historia no tiene título por ejemplo pero sí está en la sección de de video por ejemplo ahí sí tiene título porque los videos tienen títulos en Facebook entonces yo lo que haría es escribir y ver mirando en dónde van apareciendo fíjense que los títulos están mucho más pegados por el lado de Facebook ahora usted me dice pero es que Marco yo no quiero hacer Facebook yo quiero editar publicar solo en Instagram porque ahí está mi cliente y porque y porque Facebook ya está muriendo tiene toda la razón y más abajo me aparece exactamente en dónde yo quiero que en dónde yo quiero que vaya mi mi anuncio ok pero antes de excluir el destino tiene que ver con destino abajo más abajito de la descripción baja destino espérame antes de entrar al destino después de los títulos aparece la llamada a la acción entonces la llamada a la acción es el botón que va a aparecer cierto en estos en estos textos enviar whatsapp suscribirse registrarse si puedo registrarme tengo que crear un link o sea tengo que mandarle un landing page idealmente a no ser que el destino que está más abajo generes tú la experiencia instantánea que tiene que ver con crear tu propio formulario mira crear nuevo acá yo yo puedo crear una suerte a través de plantillas bien interesante una experiencia instantánea se refiere a que algo sucede inmediatamente cuando la gente haga clic en el en la imagen que algo pase que ya se abra algo o puedo llevarlo a mi sitio web o lo puedo llevar al whatsapp botón whatsapp mira ahí está o puedo llevarlo a que me hagan una llama telefónica o puedo llevar a que me ha dirigirlo a una aplicación de mensajería como puede ser messenger instagram o whatsapp ahí está la plantilla del mensaje más abajo viste hola indícanos cómo podemos ayudarte incluso le puedo dar como respuesta prediseñada digas más abajo encuentro el tema del seguimiento es decir yo puedo habilitar esto si es que quisiera si es que lo quiero mandar al sitio web quiero seguir lo que va a hacer allá la persona y más nada ya estoy ya estoy terminando de hecho ya llegué abajo entonces en esta última que es una de las más entretenidas cierto una de las últimas menú que estoy ya en el anuncio es bastante interesante porque sé le estoy diciendo qué es lo que qué es lo que quiero mostrar al final tiene que ver con el arte ok aquí aquí esperen un segundito está perfecto acá está fíjense que en el contenido del anuncio me devuelvo para atrás porque quiero mostrarle algo interesante ¿se acuerdan cuando les dije que debían colocar todo en horizontal o en vertical y darle todas las opciones? entonces acá aparece editar grupo entonces yo puedo hacerle clic acá y decir que que solamente por ejemplo para poder visualizar cómo se ve en Facebook solamente en Facebook y acá yo puedo cambiar específicamente para esa pantalla entonces así me aseguro de que la experiencia de visualización sea al máximo y sea la mejor porque evidentemente dependiendo de la plataforma en que sea vista va a tener formatos distintos y tengo que optimizar en cada uno de ellas así mismo bien fíjense que puedo entonces procesar bastante información y luego de eso coloco publicar cuando aprieto el botón publicar fíjense lo que está sucediendo está publicando tres ¿y por qué dice que está publicando tres? porque publica campaña porque publica conjunto de anuncios y porque y porque publica eh anuncio espérame dame un segundito ahí sí que estoy atrasando una reunión que tengo más ratito cuando ya se termina de publicar fíjense que lo que hay que hacer ahora eh es cerrar porque ya se está ya está publicado no pasa absolutamente nada dice acá en proceso por favor que la autorización que en el fondo está exactamente se está autorizando fíjense que cuando eh ustedes terminan de publicar o incluso están recién viendo el tema de la campaña y cierran cierran la pestaña no importa esto está todo en la nube tú puedes volver a a colocarlo meterte y no pasa nada de hecho yo acabo de publicar y voy a cerrar esta pestañita que tengo como abierta en la X ¿cierto? en la X del lado izquierdo y ya tengo entonces fíjense las tres pestañitas de atrás para adelante estoy en anuncios está en proceso el conjunto de anuncios está inactivo y la campaña todavía está en borrador ¿por qué? porque cuando en la medida que se suelte el anuncio suelta el conjunto de anuncios y el conjunto de anuncios va a soltar la campaña y cuando la campaña ya esté en verde ya esté activa entonces ya se está mostrando y haciendo delivery a toda la gente y esto o sea se configura más o menos igual pero con otro objetivo en el caso por ejemplo que la idea sea el vender correcto solo que se van configurando los links de los enlaces de cada producto o se va poniendo de forma directa en Instagram por ejemplo esos botones esos botones hermosos que es cuando ponen una foto y cada producto tiene una etiqueta con el precio me parece maravilloso como eso es eso es cuando tú creas un conjunto una campaña una campaña de venta y ahí está la venta del catálogo o sea cuando tú colocas continuar y te dice campaña de compras voy a colocar la manual ya para que y acá acá te va a pedir el catálogo usar catálogo y la pregunta es ¿y cuál catálogo? ¿a qué se refiere el catálogo? business.fesos.com configuración orígenes catálogos acá Toña es el catálogo y lo hermoso del catálogo es que si tú tienes sitio web se conecta a tu sitio web y te descarga te descarga todos los productos online y te deja como esa etiqueta ese label cierto de la etiqueta en el producto porque literalmente está conectado con alguna forma de sitio web que por ejemplo Shopify e-commerce woocommerce etcétera etcétera te lo descarga automático esto antes era gratis Mars ahora ya lo está la única forma de entrar a un catálogo es a través de la venta antes no antes era gratis pero ya saben meta ya está la bolsa de valores entonces necesita necesita vender y para eso necesita bloquear algunas puertas y que solamente se acceda a ellas a través del pago o sea literalmente tenemos como hacer campañas desde todos los canales y obviamente sí tiene una complicación más el tema de el venta pero se dan cuenta que este capítulo que hace se va a durar de hora así que no lo podemos ver y quedaron mucho y quedó mucho mucho fuera o sea imagínense vimos solamente objetivo de reconocimiento cada uno tiene su cada uno tiene su lógica pero ¿dónde converge todo? en el business manager por eso es importante tener una fanpage y en el botón configuración tener activado y conectado todos los activos las cuentas publicitarias los catálogos los pixel las cuentas de Instagram las cuentas de WhatsApp para que lo que ustedes vieron salga como se vio y no digas ¿por qué? está rojo ¿y por qué esto? ¿y este error de dónde? bueno arréglalo ya en el business pero se dan cuenta que a eso es solo una campaña o sea si tiene su complejidad se dan cuenta que es solo una campaña de reconocimiento marca si no vamos a hacer campañas de venta ya la complejidad es distinta entonces insisto prueben hagan experimentos pero con esto tiene una base de cómo hacer una campaña en Facebook sin ningún problema sin tanto bullshit sin tanto haga clic en mi nunce acá y compre mi curso yo conozco gente que ha hecho y se ha forrado solamente haciendo anuncios de reconocimiento de marca ¿por qué? porque como llama mucha gente a ver y esta persona piensa de que tiene un producto muy ganador entonces él dice que si me ven me compran bueno perfecto y le sale y le sale muy bien y vende mucho y mucha gente le coloca like y muchas porque tiene muchas visitas porque paga este tipo de anuncios si entonces ya saben si quieren hacer una campaña ya saben cómo hacerlo vuelvan a ver este tutorial si están escuchando el podcast y me dicen mira Ángel ¿sabes qué? ya me perdí al minuto 20 vean el video vean cada uno los botones memorícenlo practíquenlo y les pido las disculpas porque probablemente de aquí a un año más los botones van a cambiar y van a cambiar de posición pero eso no es culpa nuestra es que Metacambia siempre Marco si alguien quiere ponerse en contacto contigo para que le ayude a hacer una campaña ¿dónde puedo encontrarte? mira estoy cambiando mi Instagram así que vayan a Publiya así se llama ahora después conversamos pero vayan a Publiya Publiya hoy día es en Marco Guión Bajo Marketing ya lo cambié para allá estoy como profesionalizando eso Publiya 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 ¿te encanta? ¿te encantan los informes sociales? sí me encantan los informes sociales Antena 3 directo sí hasta tu hogar sí sí bueno sé memoria son como la que hayan para los productos pero de verdad como productos son muy buenos y ya saben si quieren las campañas recuerden www.agenciamars.cl y de verdad van a tener este equipo de personajes y otros más por supuesto jugando a favor de su negocio así que amigo si aprendió algo usted acá tiene un emprendedor que está comenzando y se calienta la cabeza y dice no sé hacer campañas en el grupo meta compártelo este capítulo permita que más personas aprendan esto y tengan un negocio de otro planeta muchas gracias por estar conectados nos vemos en un siguiente capítulo así que eso chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.